Hola amigos de todo el mundo, les quiero presentar la fauna de mi estado de Chiapas en el zoológico, Miguel Álvarez del Toro. Hay un paraíso que ansioso ya te espera, se viste de selva y manantial, todos lo conocen como la última frontera. Chiapas es un hombre y tú la gran estrella. Chiapas es la gente que trabaja cada día con una sonrisa para ti. Porque si queremos contagiar nuestra alegría, queremos que te quedes aquí. Chiapas te recibe. Y ahora nos encontramos con los mapaches. Chiapas te recibe de corazón, yo quiero que vivas mi tierra. Hoy y siempre Chiapas te recibe de corazón, de brazos abiertos te esperamos. Este paraíso, siéntelo tocar, Chiapas te recibe de corazón. Chiapas te recibe de corazón, de brazos abiertos te esperamos. Este paraíso, siéntelo tocar, sembrará la belleza de sus campos para que florezcan. Chiapas es la gente que tengo. Y ahora nos encontramos en la sección de las aves. Y ahora nos encontramos en la sección de las aves. Y ahora nos encontramos en la sección de las aves. Somos una historia de esperanza que motiva, esta tierra linda es para ti. Chiapas te recibe de corazón, con el corazón entre las manos. Chiapas te recibe de corazón, yo quiero que vivas mi tierra. Hoy y siempre Chiapas te recibe de corazón, de brazos abiertos te esperamos. Este paraíso, siéntelo tocar, Chiapas te recibe de corazón. Chiapas te recibe de corazón. Chiapas te recibe de corazón. Este paraíso, siéntelo tocar, Chiapas te recibe de corazón. Hay un paraíso que ansioso ya te espera, se viste de selva y manantial. Todos lo conocen como la última frontera. Chiapas es un hombre y tú la gran estrella. Chiapas es la gente que trabaja cada día con una sonrisa para ti. Porque te queremos contagiar nuestra alegría, queremos que te quedes aquí. Chiapas te recibe de corazón, con el corazón entre las manos. Chiapas te recibe de corazón, yo quiero que vivas mi tierra. Hoy y siempre Chiapas te recibe de corazón, de brazos abiertos te esperamos. Este paraíso, siéntelo tocar, Chiapas te recibe de corazón. Chiapas te recibe de corazón. Este paraíso, siéntelo tocar, Chiapas te recibe de corazón. La belleza de sus campos para que florezcan. Chiapas es la gente que te canta en armonía, para tus sentidos consentir. Somos una historia de esperanza que motiva, esta tierra linda es para ti. Chiapas te recibe de corazón, con el corazón entre las manos. Chiapas te recibe de corazón, yo quiero que vivas mi tierra. Este es uno de los animales más preciosos de mi estado. De brazos abiertos te esperamos. Este paraíso, siéntelo tocar, Chiapas te recibe de corazón. 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 Siento ganado con la blanca. Otro de los animales más preciosos de mi estado. Chiapas. Por eso lo tienes que visitar. Pero recuerda, Chiapas, no Chiapas. Porque como chiapanecos nos sentimos incómodos al oír eso. Hay un paraíso que ansioso ya te espera. Se viste de selva y manantial. Todos lo conocen como la última frontera. Chiapas es un hombre y tú la gran estrella. Chiapas es la gente que trabaja cada día con una sonrisa para ti. Chiapas te recibe de corazón. Porque si queremos contagiar nuestra alegría. Queremos que te quedes aquí. Chiapas te recibe de corazón. Con el corazón entre las manos. Chiapas te recibe de corazón. Yo quiero que vivas mi tierra. Yo quiero que vivas mi tierra. Hoy y siempre Chiapas te recibe de corazón. De brazos abiertos te esperamos. Este paraíso, siéntelo tocar. Chiapas te recibe de corazón. Este es el paraíso, siéntelo tocar. Siembra la belleza de sus campos para que floren. Pues bien amigos, esto es algo que les puedo enseñar de mi famoso estado de Chiapas. Hemos llegado al final después de haber recorrido dos kilómetros de nuestra fauna de Chiapas. 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 Hasta luego. Chiapas te recibe de corazón.